A nombre de TVWC, Canal 15, vamos a arrancar, arrancamos el partido. La regresó, el pelotazo, el tiro, el tiro, el tiro, encima del horizontal. La intención de Quintero, uy, ya están costudiados, están tratando de hacerlo. Le pegó, pero el arquero en el fondo tatuaca. Un partido bastante emotivo, un partido bastante hermoso, tratando de hacer, tratando de buscar, lo quitó. ¡Lo quitó el arquero! ¡Qué lindo, qué hermoso es mi país! ¡Acá está el ariete! Con el pelotazo saliendo bien el arquero. La elegancia, el amor, el cariño de un partido, lo vivimos en TVWC, Canal 15. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bolazo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Jorge Vargas acaba de venir con todo para meter el balón al fondo para poner el 1 a 0 a favor de Guastatoya! ¡Elegancia! Pues, ¿sabes? Lo estábamos diciendo, que estaban toqueteando, que tenían que ver de qué manera podían ponerse férreos abajo, porque Guastatoya estaba tratando de ver cómo golpeaba, cómo pegaba, cómo apedreaba la cabaña. Y se lo dijimos hace apenas unos 7, 6 minutos, que tenían que ponerse un poco más fuertes allá abajo. ¡Está el trini, el trini, el trini que la matía! ¡El pelotazo, el toquecito! Allá está el trini tratando de tocar la dioda de oro. Es información que le brindamos a cada uno de ustedes. ¡Vaya forma de fallar Guastatoya! ¡Todo listo, todo preparado! ¡Ay, Dios mío! Se dio la media vuelta. Uno, dos, tres, bombazo. ¡Uy, Dios mío! Señoras y señoras, el señor Lula levanta sus manos y nos dice que termina la primera mitad de esta máxima instalación deportiva. Para movilizar, para movilizar lo que era la número 5. Allá está, tratando de tocar, venía buscando, el pelotazo, tatuaca, se luce cuando hay tiro libre. Allá está el toque y el arquero. Se va a venir el gol. Allá están para hacerlo. La metieron de nuevo. Uno, dos, tres, el pelotazo, el toque, el toque, el toque, el toque. Porque en este instante el técnico lo único que pretende es eso. Tremendo ambiente, está con todos. El árbitro central dice, yo no voy más. Terminó, 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 terminó el partido. Victoria de Guastatoya. Uno a cero en este estadio.